Bueno, señores, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Cómo los está tratando este lunes? Espero que bien. Sí, habilidades. Leímos bien el título. ¿Por qué habilidades? Porque ya la última vez tocamos castillos. Que estuvo el descuento de castillos allá por momentos previos al aniversario, creo. Sí, la verdad que ya no tengo ni idea de cuándo fue el último descuento de castillos. Pero en fin, nos vamos a situar o nos vamos a enfocar en lo que vienen a ser habilidades. Primero vamos a ver qué es lo que... O sea, si tuviese que hacerle caso a mi super yo, a mi ello, perdón, o a mi placer inmediato, iría a esto. Porque me gusta que mi cuenta vaya rápido, ¿sí? Para poder llegar rápido del punto A al punto B. El punto B casi siempre termina siendo un NPC de evento. Pero bueno, hay que pensar un poquitito más frío. Entonces, esa no va a ser lo que voy a mejorar. Porque miren, si pongo 25 puntos de habilidad acá, son casi 45 puntos de velocidad. Casi 45, pero claro, para hacer esto necesito asignar 20 puntos acá, 20. Y para llegar acá, o para tener habilitado esto, tengo que poner 5 acá y 5 acá. Ya tengo uno en dañador, pero claro. Tengo que poner otros 4 acá y otros 5 acá. Así que eso, por lo pronto, no va a ser. ¿Tengo ganas? Tengo ganas, pero no va a ser eso. Después, en la hoja de defensa. En la hoja de defensa, lo que tenemos, o lo que tengo, es puntos de vida, prevención de daños por parte de habilidad. Y me interesaría ponerme esto, la velocidad voodoo. ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Nos da puntos de velocidad siempre y cuando tengamos por encima de cierto porcentaje de puntos de vida voodoo. Pero tampoco lo voy a tocar ahora. ¿Por qué? Porque tengo que poner 20 puntos acá. Y la verdad es que no me interesa. Es más, antes que tener esto, que es... Podría decirte que es permanente, pero no es permanente. Simplemente es únicamente que está activo cuando tenemos esa cantidad de puntos de vida. Entonces, permanente no es. Es en ciertos momentos. Igual, a nivel 50, cuando tenemos la vida voodoo por encima del 25%, nos da 100 puntos de velocidad. Así que atenti. Porque 100 puntos de velocidad son 100 puntos de velocidad. Pero claro, para llegar a esto tenemos que tener al menos acá 20 puntos. Y para tener esto, tengo que ponerme al menos 2 puntos más acá. Por eso tampoco lo voy a tocar. Pero sí me voy a enfocar en la hoja de daño. ¿Por qué la hoja de daño? Porque les vengo rompiendo las pelotas con la probabilidad de cierto que sirve, que es importante y demás. Y por más que me queden 18 días de ánimas pulidas, como estamos viendo acá arriba... Ya está. Lo pongo ahora y ya lo tengo para después. Además de que, bueno... Hay espacios de cañones. Y casualmente, no sé si estuvieron atentos, creo que no. Uno de los últimos bonos que perdí, me di cuenta hace un ratito, es el Géminis de Kunduz. Bono que me da 5 espacios de cañones. Así que bueno. Y, oh casualidad, para poder tener acceso a esto es necesario tener al menos 10 puntos asignados en brazos adicionales. ¿Sí? Y brazos adicionales nos da espacios para armas. Y si asigno 10 puntos nos da 5 espacios para armas. Así que me parece que... Lo voy a terminar poniendo esto. Igual, para los más curiosos, si esto lo subo al nivel 50 o 49, creo que era... Nos da 20 espacios para armas. ¿Sí? Así que bueno. 20 espacios para cañones son 20 espacios para cañones. Como para tenerlo en cuenta. Pero bueno. Por ahora voy a andar solamente con estos 5 espacios de cañones. Perdón. Y el objetivo es llegar a esto. ¿Sí? Al golpe de pólvora para aprovechar un poco mejor las pólvoras negras y hacer más daño a los acechadores de las profundidades. Ya que me estoy tomando el tiempo o la libertad de hacer durante una hora por día acechadores de las profundidades aprovechando el más 10%. Si mejoramos la pólvora negra vamos a hacerle más daño. Con lo cual vamos a gastar menos balas y vamos a mejorar un poco el tema de la eficacia. Porque vamos a estar gastando menos tiempo, menos balas y menos pólvoras al fin y al cabo por la sencilla razón de que vamos a estar pegando más. O sea, quizás no se note. O sea, quizás nos ahorremos un disparo. Quizás, quizás no. Quizás ni eso. Pero bueno. En fin. Vamos a colocar 10 puntos de habilidad acá. Correcto. 10 puntos. Estoy grabando. Está el micrófono prendido. Sí. Vemos que me cuesta 1250 cristales, 2500 perlas y 10 coronas. Perdón. 10 coronas no. 0 coronas. Y acá vemos que se me habilitaron estas dos cosas también para subirme. Pero no me interesa. Al menos no por ahora. Tener más alcance de cañones. Y la muerte crítica que tampoco me interesa. O sea, me interesa pero ahora no lo veo tan indispensable como esto. Así que bueno. Nos ponemos 5 espacios de cañones como vimos. Ahora tenemos. Pasamos de 411 a 416. Correcto. Y cerré y abrí de vuelta esto para que se volviese a centrar. No sé por qué. Porque tampoco es que voy a hacer una selección. O bueno. Va a salir toda la pantalla en todo momento. Así que no se preocupen. En fin. Tenemos esto ya puesto. Lo cual significa que ahora podría subirme la probabilidad de acierto. ¿Sí? Y venimos acá. Venimos al equipamiento. Y vemos que de acierto o de probabilidad de acierto tengo 131.75. Al activar la pólvora negra automáticamente sube a 141.75. ¿Sí? Pero claro. A esto le tenemos que restar 10% de probabilidad de acierto. Porque no siempre tenemos. O no siempre tengo las animafolidas disponibles. ¿Sí? Así que bueno. Igual para la aplicación que le uso. Que le doy yo a la cuenta de esta. Tranquilamente podría tener 120, 130, 180% de probabilidad de acierto que sería lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre voy con un mercenario de la mancomunidad nivel 2. Y nos da casualmente probabilidad de acierto contra NPCs. Exacto. ¿Se entiende? Nos da 50% de probabilidad de acierto contra NPCs. Que viene muy bien eso. Pero. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los acechores de la profundidad tienen bastante. Bastante probabilidad o bastante defensa. Ya lo vimos en videos anteriores. Que si no tenía activa la cosa esta. Las ánimas pulidas. Le pegaba menos que si las tenía. Con lo cual me faltaba ese 10% de probabilidad de acierto extra. Que ya ahora lo tenemos. Así que. Nos tenemos que despreocupar. Todavía no lo tengo ese 10% de probabilidad de acierto. Pero. Nos subimos en la parte de castillos. Nos subimos. A nivel 10 el sextante. Que nos da 2% más de probabilidad de acierto. Y cuando me suba esto al nivel. Creo que 48. O 47. Voy a tener 8 con 8 de probabilidad de acierto. Así que básicamente. Ya estaríamos. Con toda la probabilidad de acierto. O sea. Con toda la probabilidad de acierto. Necesaria para ser acechadores de las profundidades. Con el mercenario de la mancomunidad nivel 2. Si. Vamos a especificar eso. Y pólvoras negras. Claro que las pólvoras negras. Nos dan 10% más de probabilidad de acierto. No nos olvidemos de eso. Con lo cual. No necesitaríamos tener siempre activas las ánimas pulidas. Para pegarle de lleno a los acechadores. O sea. Obviamente. Si las tuviese activas. Estaría mejor. Pero. En el caso de que no las tuviese las. Las ánimas. Le pegaríamos lo mismo. De hecho. Voy a salir del puerto seguro. Y vamos a ir a. Buscar un acechador de las profundidades. Para hacerlo. Antes. De ponerme los puntos de habilidad. Acá en. En esto. Que por cierto. Estamos viendo que van a ser casi 3200 cristales. 3100 cristales. Miren. Justo tengo un acechador acá. De las profundidades. Me voy a poner las balas de fósforo. Las. Placas protectoras. No me tengo que olvidar. Y. Vamos a pegarle un tirito. Y vemos que. 224.000. 220. ¿Sí? 233 en crítico. 224. 227. Y si me las desactivo. Las pólvoras. 201. Y si me activo. La lluvia de metralla. Que nos da 10% más de probabilidad. Cierto. De 201. Pasamos a 223. Correcto. Entonces. Y si activo las pólvoras negras. Para tener. Otro 10% más de probabilidad. Cierto. Vemos que. Se mantiene. Así que. Prácticamente. Con ese 10% de probabilidad. Cierto. Ese 8,8. Ese 9% de probabilidad. Cierto. Que nos va a dar. El tema de la habilidad ahora. Que no me acuerdo. El nombre de la habilidad. Vamos a estar perfectos. Para hacer. Estos acechadores. De las profundidades. Sin necesidad. De tener las ánimas pulidas. Así que. Bueno. Venimos para acá. Para la parte de habilidades. En las habilidades. Y nos creamos. 50 puntitos de habilidad. Vamos a equiparnos. 25. Creamos 25. Y creamos otros 25. ¿Sí? 50. Vamos a equiparnos. De a 10. De a 10 hasta los 40 puntos. Después vamos a irle a 1. ¿Por qué? Por los. Por los. Siguiente. Vamos a ver. Que nos da. 2% si nos equipamos 10 puntos. ¿Sí? Si nos equipamos otros 10 puntos. Nos va a dar otros 2% de probabilidad. Cierto. Si nos equipamos otros 10 puntos. Vamos a tener 6%. Y si nos equipamos otros 10. Acá ya empieza a bajar. ¿Sí? Vamos a tener un 1,5% más de probabilidad. Cierto. Y ya estamos en 40. Y si equipo 10 puntos más. Vamos a terminar con 8 con 8. Lo que les decía. Pero. Si vamos equipando de un punto en un punto. Vamos a ver que vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? 7 con 7. Seguimos. 7 con 8. La meta es 8 con 8. No se olviden. Acá subimos 0,2% de probabilidad. Cierto. 8 con 2. 8,4. 8,6. Me van a saber disculpar. Pero esto lo tengo que hacer. Y si acá subo. Llegamos a 8,8. ¿Sí? Que ya vimos que el 8,8. No sube. Por más que le ponga los dos puntos que me faltan. Voy a seguir teniendo 8,8% de probabilidad de acierto. Así que. Ahí lo vamos a dejar. Y ahora tenemos de probabilidad de acierto. Lo siguiente. 150% de probabilidad de acierto. ¿Sí? 150% de probabilidad de acierto. Y hay alguien que tiene pinta de estar en bot. Pero bueno. En fin. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Al acecharle las profundidades. Le pego 2,18. 2,20. 2,21. 2,26. Y si me saco las pólvoras negras. Le sigo pegando lo mismo. ¿Correcto? Gracias a esa probabilidad. Cierto que me subí. Con. Con la habilidad recién. Entonces. Es ganar, ganar. Ahora me ahorro las pólvoras negras directamente. Eso sí. Los críticos van a. Ser un poquitito inferiores. Pero a grandes rasgos. Pegamos. Pego lo mismo. Con la pólvora negra. Que sin la pólvora negra. Lo único. Bueno. Que pego. Críticos. Con un. Con menos daño. ¿Sí? O sea. Sí. Mejoro. Mejoro un poquitito más. Si tengo las pólvoras negras activas. De 220 a 222. Pero. Vamos. Por 2,000 más de daño. Tampoco va a ser. El gran cambio. Correcto. Así que bueno. Eso por un lado. Ya no sé ni cuántos cristales me gasté. En esto. Pero bueno. Ya. Acá nos pusimos esto. Bien. ¿Lo vimos? Ahora vamos a cambiar de. Tipo de munición a balas huecas. Y vamos a sacarnos lo que son las pólvoras y las placas. ¿Por qué? Porque voy a hacer algún NPC como este. Un clipper feroz. Para ver cuánto le pegamos. Si bien no me interesa cuánto me pega. Pero bueno. Si puedo ahorrar pólvoras negras las ahorro. O eso lo dejo para otro video. Porque tengo ganas de ponerme ya la. El bono de la pólvora negra. No. Eso lo dejo para el próximo. ¿Sí? Así que ya saben. Se viene el bono de pólvora negra. Vamos a. Voy a tratar de analizarlo bien a fondo. Así que por eso le voy a dedicar un video. Únicamente a esa habilidad. Así que ya sabéis. Así que ya sabéis. Así que ya sabéis. Así que ya sabéis. ¡Gracias!